Mi gente, tengo aquí a un señor que está pasando por la patronal, ¿verdad que sí? ¿Cuál es su nombre? Ramón Rosario Este es un chimpacá ¿Cuál es su nombre? Ramón Rosario ¿Usted vive en qué localidad? En Los Arbolines ¿Dónde vive usted? En Los Arbolines ¿En Los Arbolines? ¿Esa música se escucha allá? ¿Se escucha igualita? ¿Se escucha aún cerrando la puerta? ¿Se escucha? Aunque cierran la puerta, llega la música a la casa ¿Usted es familia, hermano de Fico? Miren señor, ¿cómo usted se llama? Ramón Rosario, hermano de Fico allá en Los Arbolines Ustedes lo conocen bien, la gente de La Joya, la gente de los Estados Unidos ¿Ustedes tienen familiares en los Estados Unidos? Salúdeme a alguno de los familiares suyos que están en Estados Unidos ¿Cómo se llaman ellas? Eligia Eligia ¿En qué estado vive Eligia? Pensilvania Pensilvania, yo tengo muchos seguidores en Pensilvania Sí Dígame, ¿cómo se ha sentido usted? O sea, ¿qué se siente cuando uno pasa por aquí? Se siente que hay fiesta, ¿verdad? Que hay fiesta en La Joya Hay patronales Ya hay mucha gente que se llevaron la mejor parte Que fue la que celebró la Iglesia Católica O sea, la misa, la celebración Ayer el Obispo ¿Usted fue a la celebración de ayer? No, no ¿Estaba el Obispo ahí de visita, aquí? Bueno, yo caminé poco Pero bueno, ahorita voy a estar ahí de tarde Ahí había un espacio, por ejemplo En El Espino En El Espino Ya me voy Entonces, La Joya está en patronales Y hay música ya hoy es el último día Bueno, soportar un poquito, ¿verdad? Soportar a que terminen su fiesta allá Y que terminen tranquila ¿Verdad? ¿Qué a usted le desea que esta fiesta termine? Que queremos que termine Terminen para como comenzamos Que no pase nada Nada de peligro, ¿verdad? Se nota que hay alegría Esperemos que siga así Hasta que llegue al final Ya esta noche termina Bien, gracias Que la pase bien Mi gente, La Joya en patronales Esta música llega lejos Se escucha mucho De noche Pero ya estamos en espera ya De que termine todo bien Que todo salga Bien de bien Que la gente se alegre Y que disfruten, ¿verdad? Y que disfruten, ¿verdad? Estas patronales Que han sido nueve días de fiesta Y hoy llegan a su culminación Bien, mi gente Seguiremos informándoles De todo lo que acontece aquí en La Joya De San Francisco de Macorís Recuerden, mi gente Que llegamos gracias y a nombre Del súper colmado El Guarano El Guarano La manera es igual El Guarano Con carne De cerdo Y de red Todos los fines de semana El Guarano Tiene de todo Y llegamos gracias y a nombre De Francisco Paulino Candidato a regidor Por el Partido Socialista Cristiano Coronel Y por el trabajador Coronel Y por el trabajador Francisco Paulino Regidor Bien, mi gente Que la pasen bien Seguiremos informándoles De todo lo que ocurra En La Joya de San Francisco de Macorís Este es el canal que te orienta Suscríbete Suscríbete Para que estés conmigo siempre Burgos Music te orienta Mi canal Tu canal Y el canal de todos